¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Me estaba riendo porque me he equivocado como cuatro veces en el intro. Amigos, pues este video me lo tienen pidiendo un chingo de tiempo. Como ya vieron el título, voy a presentar mi video, mi estéreo. La neta, yo no soy persona de sonido, ni le sé el sonido, ni soy de atraer un sonidazo en mi carro. Se lo metí por lo práctico que es y porque mi estéreo anterior era USB. Entonces cuando íbamos en rutas que había movimiento, pues el pinche USB se movía y se movía y se escuchaba. Como si trajera el disman, ¿se acuerdan? Antes de que si lo tocaba se paraba la rola. Me pasaba lo mismo, luego era bajar rolas y meterle nuevas y bla bla bla. Entonces opté por cambiar a mi estéreo nuevo, que es el que siempre me preguntan. ¿Qué onda con tu estéreo? ¿Qué rollo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se instala? Y todo el rollo. Entonces en este video, amigos, todos los detalles, dónde lo instalé, cuánto cuesta y dónde pueden agarrarlo. Y cómo funciona más que nada. Por eso estoy aquí para agarrar Wi-Fi porque, miren, es Wi-Fi, es como una tablet, perros. Pero bueno, vamos a empezar con el video, amigos. No se les olviden de suscribirse, comentar y compartir este video. A ver si es cierto que querían este video. Vamos a ver cuánto apoyo le dan. Y pues nada, más que nada, empezamos. Miren la gordita nueva. Ya tenemos varias, ¿eh? Pues si quieren encargar, pueden mandar mensaje a modificaciones con trelas. Y Baby les estará contestando. Y si ocupan envíos, también hacen envíos. Bueno, amigos. Amorita. Pues lo primero que tienen que saber es que es un estéreo como de 10 pulgadas. Está grande. Miren, aquí están las del aire. Lo supera. Que esa es una desventaja. De hecho, te lo voy a comentar. Es un estéreo marca. Se llama Audio VIP. Así sale cuando lo prendo y lo apago. Miren, lo voy a apagar. Para que vean la marca. Todo es touch. Todos esos botes son touch. Te picas. Prende. Bueno, ahí no salió. Porque prende muy rápido. Pero cuando se resetea, sí sale ese rollo de la marca. Y dice aquí, AUX VIP. Y pues se los presento. Todo es touch. Tiene Wi-Fi. Miren, es touch. Déjame, espérense. Es touch. Pueden moverle. Ah, mira. Ah, no. Aquí no hay. Aquí, perdón. Aquí está. Tienes YouTube. Tienes salvapantallas. Tienes radio. Puedes guardar música. Tienes Google Maps. Siempre y cuando estén conectados a internet. Todo esto va a funcionar. Es por eso que yo estoy ahorita conectado aquí cerca de la casa. Mi idea no es usar Google Maps aquí. Ni tampoco usar YouTube ni nada de eso. Lo que yo lo uso solamente es Spotify. Tengo mi cuenta de Spotify. Y pues aquí la vinculo con el Bluetooth por mi celular y ya. Miren, tal vez no agarre tan rápido porque estoy lejitos del modem. Pero ese mapa va a cargar tarde o temprano. Si estuviera adentro la camioneta sí carga. Ahí va a ir. Normalmente es rápido. Pero como estoy lejos del modem, pues sí tarda más. Una alternativa que pueden usar para que esta pantalla tenga internet todo el tiempo es compartirle datos de su celular o ir a Telcel y comprar una memoria que básicamente son datos en todo el tiempo. Es un modemcito chiquito que pueden tirar aquí en su carro. Le sale como 15 pesos al día o 10 pesos al día. Y pues ya pueden traer internet todo el tiempo. En caso de que ustedes si quieran como que traer esos mapas todo el tiempo funcionales y que meter coordenadas. Ahí puedo meter igual que un celular. Es de cuenta que es una tablet Android. Y ustedes pueden meter aquí las coordenadas y pueden ponerle que les guíen. Nunca lo he hecho para serles honesto. Nunca lo he hecho para serles honesto. Pero vamos a poner... No sé. Pero miren. Rápida, rápida, rápida no es. Y no sé si está... A ver, busqué Forever Pizza hace rato. Miren. Vamos a buscar. Les digo rápido no va a estar porque estamos lejos del modem. Y este estéreo tampoco digamos que esté muy rápido. Aunque estén cerca del internet. O sea, puede que tengan así como que de repente sea lente y cosas así. Porque no es como un estéreo de marca que te va... Miren. Ahí está la pizza. Cómo llegar. Para que nos marque la rutini. Pues les repito. Si quieren acá un estéreo de mamalón pues sí les va a costar una feria. Eso es un estéreo hablando de precios. Que en internet lo van a encontrar como en $2,500 pesos. $2,000 pesos. O sea, no es nada caro. Pero para mí cumple su función. Miren. Iniciar. Ya cargó el mapa con la pizzini. Y podemos darle a iniciar. Te damos la bienvenida a Google Maps. Ve, nunca la había usado. Nunca había hecho esto. Es algo nuevo para mí, perros. A ver. Inicia la ruta pues. Empiézame a platicar. ¿Ya le di iniciar o no? A ver. Iniciar. Oh. Es que quiere que cumpla con los términos. Ok. Ahí está. ¿Quieres o no puedes? Ahí está. Ahí está. Yo sabía que sí se podía. Miren. Ya, ya me va a marcar. Y me va a decir. Por la avenida 3 de octubre. Doble a la derecha y cosas así. Pero miren. Ahí está la función del mapita. Si les interesa a ustedes el mapita. Así se va a ver. Así va a cargar. No sé si es porque estoy lejos. Que está lento. No sé si se ponga más rápido. Lo desconozco. Yo no uso esta función. Pero ahí funciona el mapita. Ya le dan a la casita. Y lo resetean prácticamente. Si se meten aquí. Pues tienen más opciones. Si se van a ajustar. Miren que te hacía el nordeste. En 3 de octubre. Hacia calle Acacias. No quiero. Y si quieren cerrar como ese menú. Solamente le dan para abajo. Y aquí va a estar. Miren. Es como una tablet. Aquí pueden controlar el brillo. El volumen. Le voy a poner todo el volumen. Ay no. A lo mejor no. Así. Pero aquí pueden salir. Salir de navegación. Ganó el Madrid. No puedo creerlo. Tiene notificaciones. Porque yo tengo vinculado a mi contra de Gmail. Aquí. Si se van a esos ajustes de aquí. Del este. Pues van a tener el wifi. Uso de datos. Aplicaciones. Almacenamiento. Y todo ese rollo. Fecha y hora. Lo normal. Y si se van aquí. Van a tener el menú del estéreo. Sonido. Ahí tienen su ecualizador. Su ecualizador. Y pues ahí le pueden mover ustedes configuraciones. Todo ese rollo. Rock. ¿Qué más tiene? Tiene el radio. Si le pican el radio. Tiene que empezar a sonar. Si quieren ir al radio. Le pican al teléfono otra vez. Y ya entra el bluetooth. Esas son las funciones básicas amigos. Si les entra una llamada igual. Aquí pueden contestar. Le sale un mensaje. Le pican y pueden empezar a hablar. Aquí tienen el micrófono. Tienen el reset. Así que pueden utilizar el estéreo totalmente así. Esas serán todas las funciones amigos. Que tiene el estéreo. No. No. No creo nada más. Pues el volumen. Déjenles pongo una rolita. Pero muy corta. Porque luego empieza a ver. Según yo lo tengo vinculado. Es que no lo va a reproducir. Porque estoy grabando. Déjenlo pausa. A ver si puedo. Miren. No. No me deja. En cuanto empiezo a grabar el video. Pues automáticamente el teléfono deja de enviar la canción. Pero miren. Aquí está la canción. A ver si me deja. No. No me deja. Ahí está. Se ve que se podía. Ahí está. Pero no la puedo dejar mucho tiempo. Porque luego se agüita. YouTube. Entonces. Ustedes pueden poner cualquier canción. Lo curada de este celular. Celular. Y del estéreo. Es que. Si ustedes digamos. Ahorita yo me voy. ¿No? Me voy a manejar. Voy por la pizza. Yo sé que les dije. Y me bajo ¿No? Me bajo de mi carro. Me voy a comprar la pizza. Y me tardo unos minutos. O horas. Lo que sea. Yo dejando mi bluetooth abierto. Y mi Spotify abierto. En cuanto yo regrese del carro. El tele. El estéreo lo reconoce. Se conecta solo. Y empieza a reproducir la música automáticamente. Tú no tienes que hacer nada. ¿Qué es? Es estéreo. Porque es más práctico. No tanto por la pantalla. Bueno. Sí. También. Ah. No sé. Aguante. No se me. Se me olvida. Decirles que también tiene cámara reversa. Miren. Mete en reversa. Y automáticamente. Sale la cámara reversa. Ahorita está media movida. Por eso apunta hacia arriba. Porque se me movió. Oh. Mira. Ni siquiera sabía que tenía eso. Algo sorprendente. Mira. Puedo ponerle más brillo. Oh. No sabía eso. Perros. Aprendo. Estoy aprendiendo ahorita. Pero bueno. Miren. Ahí tiene su cámara reversa. Parking. Se regresa normal. Y puede seguir reproduciendo la música. Normalmente. Ah. Ahora vamos a las prácticas. Bueno. Vamos a ver las dimensiones. Miren. Así entra ahí atrás. Es un doble DIN. Creo que le dicen. O un DIN. Creo que es un DIN. Yo ahorita no sé de estereos. Pero aquí va lo bueno. Bueno. Lo malo. Es que miren. Cubre la mitad de mis ventilas de aire acondicionado. Obviamente no hay pedo. Si sale bien. Sale fuerte. Machín. Pero. Me cubre la mitad de mis aire acondicionado. Si ustedes. Si quieren agarrar un estereo. Que no lo corte. Pues agarren uno que esté. Unas dos pulgadas. Más chico. Para que no les pase eso. A mí no me importa tanto. Porque sigue helando mi carro bien. Se sigue enfriando bien. Y la instalación es como la de un estereo común. Normal. Ustedes quitan esto. Lo sacan. Viene la ploga. Lo conectan a su ploga. Al estereo. Lo único que sí. No sé cómo se hace. Es lo de la cámara de reversa. Solo sé que es un cable rosita. Que se conecta. Y ya activa la cámara de reversa. Ahí sí se las debo. Y ya. Son conexiones normales. Como un estereo común y corriente. No hay que actualizar nada. No hay que instalar ni un software. Nada. Lo ponen. Tienen sus bocinas. Lo instalan. Y listo. Y si quieren. Y si tienen amplificador. También viene una ploga extra. Que es esta. Yo no tengo amplificador. Ustedes tal vez conozcan. Para qué son esas plogas. Yo no. Ni idea. Pero esa es la de amplificador. La saqué para tenerla aquí. Para que la vieran. Pero en sí. Ya tengo como. Que será. Como desde noviembre. El año pasado con él. La neta. Ha jalado muy bien. No he tenido ninguna falla. Les repito. No es un estereo caro. No esperen que esté súper rápido. A veces sea lenta. En eso del Google. En veces de YouTube. Todo eso. O sea. No es tan rápido como un celular. Si es un poquito más lentito. Pero su función. Que es. Tocar música. La radio. La cámara reversa. Todo ese jale. La neta. Mis respetos. Es un. Por el dinero que vale. La neta. Está bien. Y yo lo instalé aquí en Tijuana. Es. Ahí. En las carpas nuevas. Donde está la carrosel. Ahí están las carpas. Ahí hay un autoestero. Que se llama. Nueva generación. Es de un compa. Él los puede instalar. Él tiene este modelo. Tiene más caros. Tiene más baratos. Tiene un chingo de variedad. De sonidos. Y todo ese rollo. Eso se dedica. Entonces. Si ustedes quieren checar. O. Marcarle. O checar su página. Aquí se los voy a poner en la descripción. Por si les interesa este estéreo. Y quieren que ya se los instale. Si ustedes no quieren batallar. Ahí ustedes llevan su carro. Y les instala el estéreo que ustedes gusten. Sonidos. Bocinas. Alarmas. Cortacorrientes. GPS. Todo ese show. Mi compa lo hace. Entonces. Pues sería todo. No. No. No hay mucho más que decirles. Por eso. Por eso que no me dan ganas de hacer el video. Porque. No sabía que explicarles. Más que la instalación. Que es muy básica. Las funciones que también son muy básicas. Y ya. Entonces. Ya se la saben. No sé si quieren. Bueno. Comentenme. Si quieren este y otro en ustedes. Si les parece. Si les parece bien. Si no les parece bien. A mi la neta. Hace lo que tiene que hacer. Yo soy muy bien. Una persona muy práctica. Si toca música. Que es para música. Con eso me voy bien servido. Y bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Ya tenía rato prometiéndose. Si por fin. Se los hice posible. Les encargo su like. Comenten. Compartan. Y nos vemos este fin de semana. Vamos a ir a Cerro Azul. Es salida abierta. Totalmente abierta. A las 10 de la mañana en Cerro Azul. Quien quiera ir. Es bienvenido. Y el siguiente fin de semana. O el domingo. Hay arrancones en la presa. El siguiente fin de semana. No me acuerdo que hay. Y el 20, 21, 22. Nos vamos a ir a San Felipe. A la carrera de. Como tipo King of the Hammers. Allá vamos a andar. Vamos a ir desde el viernes en la mañana. Para llegar a la contingencia. Y todo ese rollo. Así que se vienen buenos videos. De tipo baja. Así que. No me queda más que. Como siempre. Agradecerles por el apoyo. Muchas gracias por. Por lo que. Como los que comentan. Los que comparten. Los que les dan like. Estamos en Facebook. Instagram. Y Youtube. Ya se la saben. Hay en vivo. Todos los lunes a las 6 de la tarde. En Facebook. Y todos los viernes a las 6 de la tarde. En Youtube. Los esperamos. Los sigo. Si le quieren caer por ahí. Ahí voy a andar todos esos días. Si quieren llegar a cotorrear. A preguntar cualquier cosa. Son bienvenidos. Así que amigos. Buen miércoles. Nos vemos pronto. Adiós. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video nuevo. Aquí en su canal favorito. De Tiguara.